El arqueólogo municipal Ildefonso Navarro ha ofrecido una conferencia en el marco de la presentación del número 40 de la revista Mainaque. Con el título de Un hallazgo singular, las puertas del estrecho de Gibraltar, el pecio romano de Guadiaro siglo I d.C., Navarro ha explicado la importancia de los restos documentados. El hallazgo es singular en sí mismo porque se trata de una serie de piezas que han ido sacando los arrastreros del puerto de Estepona durante los últimos 40 años, casi coincidiendo con la vida de la revista, precisamente. Y gracias a una labor de varios compañeros que han ido recopilando piezas que traían los pescadores en sus redes, pues se ha logrado recoger varios centenares de piezas, todas de la misma cronología. La singularidad de este hallazgo se sustenta en otro dato histórico de gran relevancia según lo ha detallado Navarro. Se trata de un hallazgo singular, no solamente por la forma en que se ha recogido en las redes de los pescadores, sino también porque en todo el imperio romano solamente se conocen dos barcos con este tipo de cargamento, con este tipo de vajilla que ahora conoceremos un poco más en profundidad. Es una vajilla, son unos platos y unos vasos de una cerámica recubiertas de un barniz rojo muy brillante que está producida en el sur de Francia. Las piezas de terra sigilata recuperadas en este hallazgo subacuático están expuestas en el Museo Arqueológico Municipal.